Música Señores gracias por continuar esta mañana, hemos visto en los últimos días, en las últimas horas varias denuncias de pacientes que requieren una medicación especial de alto costo, están teniendo problemas son los pacientes que viven con eclerosis múltiple, ellos están representados en una fundación que es una fundación de gran prestigio, ha trabajado durante mucho tiempo aquí, le conocemos la fundación Renacer recibo de esta fundación a sus dos principales ejecutivos, Roberto Rodríguez y Rosemaricruz muy buenos días para ustedes Gracias por permitirnos dar este espacio Cuenten ambos que es lo que está pasando, cual es la demanda que tienen y como les afecta me gustaría que le explicaran a la gente en que consiste esta condición, este modo de vivir y el medicamento que reciben, bueno en sentido general todo lo que pasa Realmente la situación es un poco difícil porque como sabemos la esclerosis múltiple es una enfermedad incurable y degenerativa, aunque no se cura estos medicamentos de alto costo modifican el curso de la enfermedad y nos permiten seguir siendo personas productivas y nos retrasan la posibilidad de una discapacidad De manera regular, esta ha sido la solución, digamos temporal que hemos obtenido de la dirección de alto costo del Ministerio de Salud Pública Hace dos meses empezó a estar desabastecido uno de los medicamentos y ya después pasaron a ser tres No habíamos recibido respuesta alguna con todo el que lo habíamos pedido y eso representa una verdadera amenaza a nuestra posibilidad de mantenernos de la mejor manera posible Roberto por favor si nos cuentas un poquito en que ha sido y también nos gustaría que le explicaras a la gente que es la esclerosis múltiple, cuando hablamos de una enfermedad degenerativa ¿Cómo se expresa eso? La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y autoinmune donde el sistema inmunológico, por alguna razón todavía desconocida ataca el sistema nervioso central a base del médula, cerebro y entonces ¿Qué pasa? Afecta de acuerdo a la parte del sistema nervioso central que se ve atacada por nuestro propio sistema inmunológico que afecta a diferentes partes del cuerpo puede tener síntomas como problema de visión, problema de audición problema de para desplazarte, problema de control del interés problema de control del habla, poca fuerza, calambres, una serie de por eso le llaman enfermedad de las mil casas porque la cantidad de síntomas que pueden presentarse en la misma son así tantas cosas podamos hacer Roberto, el costo de esos medicamentos ¿Desde cuándo ocurría el Estado Dominicano a través del Ministerio de Salud Pública? ¿Y desde cuándo y por qué razón le han dado están teniendo dificultades? No logramos que el tratamiento de la esclerosis múltiple se ha incluido dentro del departamento de alto punto pero quisiera ponerte una lógica de eso cuando los médicos menta de que es una solución momentánea me parece que dijiste realmente el gran problema que tenemos los pacientes de esclerosis múltiple es que la condición no está incluida dentro del catálogo de enfermedades cubiertas por la seguridad social ¿Qué quiero decir eso? Que simple y llenamente cualquier persona que vaya con un diagnóstico de esclerosis múltiple hacerse cualquier atención médica el seguro no lo cumple porque no está dentro de las condiciones de cubierta eso es de nuestros principales objetivos ahora mismo lograrán que se incluya porque estamos eligiendo cuáles son las condiciones que van a ser cubiertas y cuáles no creemos que eso es muy importante pero definitivamente a través del departamento de alto punto hemos logrado que nos cura el tratamiento que modifica el camino que lleva la enfermedad ¿Cuántos años tenemos los médicos ya con el departamento de alto punto? tenemos ya siete años que se están recibiendo los medicamentos dependiendo del tipo de esclerosis múltiple que los pacientes vayan viviendo y los costos van desde ochenta mil pesos mensuales hasta un millón de pesos los medicamentos dependiendo del tipo que requiera el paciente y el tipo de esclerosis múltiple que esté viviendo en este momento por lo tanto es alto costo no hay manera ni bolsillo normal dominicano que pueda responder a un tratamiento de ese costo y de por vida y algo muy importante es una enfermedad incurable o sea hasta ahora no tiene por esos tratamientos es para que la condición no siga progresando y tratar de que los pacientes podamos seguir llevando una vida productiva ¿Cuántos pacientes tiene el programa? Dentro del programa nosotros entendemos que andan por los vientos y algo algunos pertenecen a la fundación hay otros que no lo tenemos registrados ahí ahora mismo que están sin los medicamentos porque están desabastecidos son cuarenta y dos de los cuales ya hay un medicamento que se empezó a suplir hay otros que esperamos que para la semana que viene ya empiece a estar y hay uno que queda pendiente que va a representar aproximadamente unos treinta pacientes que se van a quedar como treinta y cinco exactamente ajá treinta y cinco que no ¿Cuál es el motivo? ¿Qué le dio el Ministerio de Salud? ¿Por qué los retrasos? ¿Cuál ha sido el problema? Según la información que nos dieron recientemente o sea estamos hablando de antes de ayer porque no nos habían dicho nada y todo era silencio todo se debió a que el tema de las compras de medicamentos de alguna manera la manejan como si fueran compras normales de otras como si fuera cemento o algo así entonces se ve estancada en algunos espacios dentro de todo lo que tiene que ver con compras que se vamos a decir se queda hundido en los temas burocráticos en la burocracia y por eso exactamente y por eso entonces no se llega a tiempo y es una alerta yo no sé si va a haber que hacer una una ley de compras de medicamentos pero la enfermedad nuestra no espera no hace pausa no está en cuarentena y si nosotros estamos en un presupuesto de un programa que está proyectado y planificado las compras deben hacerse con tiempo y todos los trámites deben llevar el curso suficiente como para no estar desabastecidos ¿Había ocurrido antes con ustedes? Le puedo decir que siempre puede haber pequeños retrasos de puede haber un medicamento específico que por un problema de desabastecimiento de 15 días hasta 20 días pero no pasaba de ahí eso era uno y siempre había una comunicación muy estrecha que nos se mantenía diciendo mire espérete que el problema es gente lo vamos a tener tal día pero realmente nos pusimos muy nerviosos cuando un momento la comunicación se cerró no encontrábamos retroalimentación del departamento y simplemente decían no que no hay medicamento que no hay pero ya esa comisión al parecer según lo que ustedes me dicen se retomó y esperaríamos que la semana que viene y hay una promesa bueno un retomar que coincide con la divulgación pública de la situación de ustedes que tenían un eslogan que es que la esclerosis no está en cuarentena no hace pausa yo les agradezco después me gustaría un poco hablar sobre esta condición para aquellas familias ajá que busquen que sepan yo te apoyo y te agradezco el espacio que nos hayan brindado porque todavía el camino ahora que estamos comenzando porque lo más importante es que incluyan esa condición dentro del catálogo de enfermedad cubierta por la seguridad social un paciente de fibrillosis múltiple lamentablemente es un ser humano y la salud es uno de los más básicos derechos que tiene el ser humano no hay que el seguro médico la seguridad social no debe ser para los pacientes sanos como al efecto parece es a los viejos se los quita desde que a los desempleados los saca a los que están en pensiones los saca de una vez y a los que tienen situaciones especiales también lo excluye entonces se supone que la seguridad social entre otras caras tiene la de la solidaridad porque todo el mundo aporta y los sanos que aportamos ahí que no necesitamos esos medicamentos pues aportamos en beneficio del colectivo se supone yo les agradezco Roberto y Rosemar y gracias a ustedes la Fundación Renacer si alguien vive con esta condición y quisiera comunicarse con ustedes como puede hacerlo con nosotros al 809-683-0673 809-683-0673 o nos pueden inscribir a oficina arroba renacer punto org punto de o buscarnos a través de las redes y que recuerden que nuestros medicamentos no pueden depender de la voluntad de un gobierno de un ministro o de un director sino que necesito que nos garanticen siempre el abastecimiento y el suplirnos nuestros medicamentos gracias por el espacio muchísimas gracias gracias a Rosemar y gracias a Roberto Rodríguez ambos por estar acá de la Fundación Renacer por el día de hoy con esta nota esperanzadora porque ya parece ser que se abren caminos para la solución de este problema estamos terminando la jornada de hoy agradezco a Cecilia García desde Estados Unidos que planteaba su situación con respecto al derecho al voto muchísimos dominicanos igualmente preocupados a Mitri Jiménez que tuvo Cultura Libre y ahora la Fundación Renacer el lunes estaremos aquí cuando sean las 11 de la mañana les deseo que pasen un feliz fin de semana y recuerden suscríbanse al canal compartan el contenido y de esa manera están contribuyendo con este ejercicio libre del periodismo hasta entonces y de esa manera a la semana y de esa manera Gracias por ver el video.